Hola amigos, bienvenidos a mi primer video. Hoy saldremos a la calle a preguntar acerca del universo, con científicos, atrónomos, con personas que les encanta acerca del universo y pues espero que les guste. ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí con la alumna María Isabel, que es estudiante de la preparatoria número uno del estado y pues les daremos las preguntas acerca del universo. Bien, número uno, ¿qué es para ti el universo? El universo pues es todo, es todo lo que hay en nuestro alrededor, todo lo que sabemos, hasta los gigantes, los planetas, las consideraciones, el negro, todo esto. Muy bien. Número dos, ¿para ti el universo es realmente infinito? Sí, es realmente infinito, creo yo, porque no sé, si algún día yo fuera al mundo, si no estuviera con tus propios ojos, pues diría, ¡ay! que este sitio está, ¿no? Pero realmente está todo enorme, y diría, ¿cuántos días me va a tratar en descubrir hasta dónde? ¿Llego hasta qué punto voy a estar en el universo? Y ese, realmente creo que es el ejercicio grande, y diría, ¡wow! todo esto hoy está alrededor de mí. Realmente es infinito. Pregunta tres, ¿qué te gusta del universo? Me gustan mucho las estrellas, las constelaciones, y lo principal, las constelaciones, y lo principal, las constelaciones. No sabía haber una, pero no sabía haber más. Pregunta cuatro, ¿qué constelaciones conoces? No me sé realmente muchos, pero los que más me gustan es Hércules, Aries, la cabellera de Berenice, y todo. Pregunta cinco, ¿crees que hay vida en otros planetas? No lo sé realmente en concreto, pero yo digo que sí, porque he visto en documentales que han encontrado, no sé, agua, y otras cosas que realmente hay aquí en la Tierra, porque no sabíamos que hay otros planetas. Y creo que a eso es posible que tal vez se haya vida en los otros planetas. Pregunta seis, ¿crees que el hombre realmente llegó a la luna? Puede que sí, puede que no, porque hay rumores de que realmente pasó la luna y sí lo tocó y todo eso, pero realmente esto es real o simplemente un humano, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, esta fue toda la entrevista con la estudiante María Isabel y pues vamos a hacer las otras entrevistas. Bueno, estamos aquí con el astrónomo Jorge Enrique y le haremos algunas preguntas. Para usted, ¿qué realmente es el universo? Pues el universo te hablaría acerca de una totalidad. Al hablar de totalidad te hablarías de todo, tanto es materia como no es la energía, no puede ser el espacio ni lo es el tiempo. Pregunta dos, ¿el universo es realmente infinito? El universo no es infinito por una sencilla razón. Si el universo fuera realmente infinito, tendría que haber una infinita cantidad de materia como también de energía. Pregunta tres, ¿qué le gusta del universo? Lo que me gusta del universo es que es desconocido, es que hay muchas cosas por investigar y por descubrir. Y pues cada día hay un nuevo descubrimiento y eso es lo que me llama a mí mucho la atención. Pregunta cuatro, ¿usted como astrónomo, qué constelaciones te hablamos? Se podría hablar de muchas, pero para ser conciso, se puede hablar sobre la constelación Draco, la constelación Cassiofea, la constelación mayor y menor, tanto como el escorpio, cáncer, entre muchas cosas que se podría mencionar. Pregunta cinco, ¿cree que hay vida en otros planetas? Sí, sería egoísta el pensar que no puede existir vida en otros planetas debido a que el universo es tan vasto, es tan grande, que reducir a un solo punto, a un solo planeta la existencia de vida, creo que sería un concepto erróneo. Estaríamos erróneos al pensar de esa forma. ¡Ay, astrónomo, momento! Sí, pues dado que es mi campo de estudio y pues contando con tantos avances tecnológicos como puede ser la industria, como la mecánica, la computación, o por decirte, por citarte algunos ejemplos, ¿por qué diríamos que el hombre no tiene la capacidad de llegar a nuestro astrónico natural que está relativamente cerca comparado a otros astrónomos? Bueno, hemos concluido con el astrónomo y le haremos otras entrevistas a más personas, como científicos y más. Bueno, estamos con el científico y comenzaremos con las preguntas. Pregunta número uno, ¿qué es para usted el universo? Bueno, para mí el universo es un sistema cerrado de energía y masas que están adictadas en todo lo que conocemos como espacio. Pregunta número dos, ¿el universo es realmente infinito para usted? El universo es infinito en cierto punto, en el punto en que es infinito en espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque solo conocemos una parte del universo, pero no conocemos más allá a fondo del universo. Solo conocemos hasta ciertas galaxias, pero si conociéramos de verdad el universo no sería entonces infinito. Pregunta número tres, ¿qué le gusta a usted del universo? Pues lo que me gusta del universo es que no es conocido todo. No hay mucho que sumir galaxias, constelaciones, planetas tan siquiera. Nosotros apenas conocemos los planetas en el sistema solar, pero hay más allá de lo que nosotros no conocemos. Pregunta cinco, ¿cree que hay vida en otro planeta? Bien, pues mira, te puedo decir que sí, ¿por qué? Porque como te dije, el universo es infinito hasta cierto punto. Pero si conociéramos todo el universo, podríamos saber si hay vida. Ahorita solo sabemos que en nuestro planeta hay vida. Se ha distocado y que hay ovnis y todo eso, pero no está científicamente comprobado que sean ovnis verdaderos. Pregunta seis, ¿cree que el hombre llegó realmente a la luna? Pues sí, ya que si el hombre no hubiera llegado a la luna, no hubiéramos hecho un gran descubrimiento en ese mismo año, que no hubiéramos descubierto gran parte de la física y de la ciencia. Bueno, estamos aquí con el joven Alan Ulises, que le encanta el universo y él investiga en internet, en libros, todo acerca de ese tema y veremos su punto de vista acerca de esas preguntas. Para mí el universo es la principal fuente o cosa que nos mantiene vivos. Es decir, es todo. Si no fuera por un universo no existiría nada. Pregunta dos, ¿para ti el universo es realmente infinito? Para mí el universo es infinito y a la vez no. ¿Por qué? Porque actualmente conocemos de qué es infinito, pero algún día se le va a encontrar un fin. Pregunta tres, ¿qué te gusta del universo? Para mí el universo me gusta todo. ¿Por qué? Porque si no fuera por el universo no existiríamos. Si no fuera por el universo, pues en todas las palabras no hubiera nada. Y para mí lo que más me gusta del universo es el misterio. Pregunta cuatro, ¿qué constelaciones conoces? Conozco muchas, pero las más conocidas pueden ser la Osa Mayor, la Osa Menor, Sagitario, Bicis y otras. Pregunta número cinco, ¿crees que hay vida en otras ciudadanas? Sí, porque si existe vida en esta galaxia, ¿por qué no puede existir vida en otras? Sería muy egoísta pensar que no, pero en realidad puede existir más vidas y mucho más avanzado que nosotros. Pregunta número seis, ¿crees que el hombre llegó realmente a la luna? Sí, ¿por qué? Porque hoy actualmente existe tanta tecnología que si crean celulares que se pueden comunicar de un continente hasta otro, ¿por qué no pueden limitar la máquina que llega a la luna? Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya realmente gustado todas las respuestas, las preguntas, fue muy interesante y pues espero que le den like, en serio me va a ayudar mucho a sacar 10 en ciencia y tecnología y pues no le den dislike, comenten acerca del universo, qué opinan y pues solo. Bye. Bye.